Hola, bienvenidos a Tangente. Estamos de regreso con otro programa más y hoy tengo invitados de lujo. No necesitan mucha introducción, así que solo los voy a presentar así rapidito. Félix Alvarado. Félix, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por estar de regreso y Kike Godoy. Kike. Gracias por la hospitalidad también, porque me tocó aquí grabar. No, gracias Kike. No, gracias por venir a ambos y vamos a entrar a hablar del tema, pero antes de eso les quiero hablar de nuestro amable patrocinador Parismart, quien nos ofrece un producto interesante porque es un producto que sirve como, hablábamos con Félix, puedes considerarse como un protector hepático, ¿verdad? Que te ayuda a que si un día te vas a salir a echar un par de tragos y no sé qué, pues para no amanecer al día siguiente con dolor de cabeza y con lo que uno hace como goma, ¿verdad? O resaca. Pues te tomas un Parismart, ¿verdad? Una media hora antes de tomarte el primer trago y eso te aguanta para poder estar al día siguiente tranquilo estar bien. Nosotros aquí lo recomendamos. Hay muchos usuarios de Parismart en tangente, así que es un producto que nos gusta y ahí está para que lo consuman. Puede estar, lo pueden encontrar en Super 24 y en farmacias, ¿verdad? Así que pues con eso los dejo para recomendación y hablando de goma o de resaca, pues tenemos ya todavía un poco de goma electoral, ¿verdad? Del domingo que estuvo interesante, menos intenso diría yo el día como tal, ¿verdad? Pero sí bien interesante el resultado, creo yo, básicamente lo que se esperaba por lo que decían las encuestas y ahora lo que no se esperaba es que estuviera tan tranquilo, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar un poco de varias cosas, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de cómo las élites han tomado ese cambio, ¿verdad? Un poco viendo ahí lo que escribía Félix esta semana en su blog en Plaza Pública y también tratar de explicar un poco este cambio, este, esto que estamos viendo de por qué Semilla logra lo que logra, pero si quieren arranquemos con eso, hablemos un poco del resultado del domingo y tratar de darle alguna explicación o algún sentido a por qué está pasando esto en Guatemala. No sé quién quiere arrancar. Félix. Muy rápidamente voy a regresar a algo que dijiste acerca de cómo el día se desarrolló con tranquilidad, porque creo que eso ya nos da una pauta de qué es lo que estamos observando y lo que estás observando es una ciudadanía que se está portando de una forma distinta, que el problema no está saliendo de la población, el problema está saliendo de lugares muy específicos, focos muy específicos, mientras que la dinámica con respecto a la oferta electoral es esa que viste una gente con muchas ganas de participar, lo cual peculiar, definitivamente hay que marcarlo como peculiar con respecto a las elecciones anteriores y las últimas par de décadas. Así que tienes una ciudadanía que se está portando de una forma distinta con respecto al proceso electoral. Entonces yo con eso empezaría, porque digamos que al menos en lo que intentaba yo tocar en la columna, es que no empezar de los actores, sino tenemos que empezar de la obra que se está poniendo en escena, por decirlo de alguna manera, y esa obra resulta que empieza por la audiencia, por decirlo así. Yo creo que hay un par de cosas ahí, mucha estadística que manejo yo, y es que en la, cada elección, el padrón electoral es más urbano y menos rural. En esta ocasión ya más o menos el 70% del padrón era urbano, pero la gente cuando oye urbano cree que estamos hablando de la ciudad de Guatemala. Es un tema que hemos tratado de explicar desde hace unos 10 años, que urbano, pero de hecho en 185 municipios ganó semilla, y son los municipios más urbanos del país. Y en los 155 municipios que ganó la UNE, son los municipios más rurales del país, de hecho algunos son 100% rural. Y hay departamentos como Altaverapaz, donde Cobán, que es la cabecera, es altamente rural. Cobán es un municipio muy extenso, con muchas aldeas, donde casi la mitad de la población de Cobán es todavía rural. Entonces, cuando vas entendiendo eso, es un primer factor que hay que comprender. Segundo, en la encuesta de Sir Galup, una de las preguntas que se hacía era con respecto al perfil, o sea, al perfil del votante con relación a cada uno de los posibles candidatos. Y en el perfil del votante, que fue un tema que después hizo o intentó mofarse Sandra Torres, no lo logró, le salió peor. Y es que el perfil te dice que mientras menos escolaridad, mientras más rural y mientras de mayor edad sea el votante, votaba más por la UNE. Y mientras más escolaridad tuviera, mientras más urbano fuera y más joven, votaba por semilla. Entonces, eso, cuando lo ves ya plasmado en los mapas, resalta, te sale muy rápido, y eso es lo que ha sucedido. Entonces, parte de esto es entender que hay una dinámica también de conectividad digital. Esta es la primera elección en que más del 50% de la población está conectada. De hecho, el trato exacto es 76% de la población está conectada, promedio nacional. Pero en las ciudades o en las áreas urbanas, el 100% de la población está conectada. Y eso ha sido la gran diferencia. Lo que cambió radicalmente en las últimas dos elecciones es la conectividad y la generación del bono demográfico. Ahora, diríamos, tal vez, Félix, que este, para hablar quién es ese votante de semilla, ¿verdad? Porque aquí a Quique nos describe, es joven, está conectado, es más urbano, ¿verdad? Vive en áreas urbanas, pero también perfil socioeconómico, ¿verdad? Hay una nueva clase media ahí que tiene otros intereses, tiene otras necesidades, que está conectada y que quiere, que vemos ahí. Vos, regreso solo un momento a una cosa que dijo Quique, porque me parece que es tan importante ese reconocimiento de la distribución geográfica y demográfica. Pero lo primero que hay que sacar de allí es la unidad que se está analizando, porque todavía vos veías gente hablando de departamentos, y ganó Sandra en Petén, y ganó no sé quién en dónde. Es absolutamente inservible. Ni siquiera el municipio te alcanza para entender. Tenés que irte a unidades más chiquitas para entender. ¿Y por qué importa esto? Por supuesto, importa para haber ganado una elección, el partido. Pero, francamente, va a importar más para ser gobierno, porque lo que vas a estar gobernando es esa sociedad que tiene, sí, dos polos muy distintos, pero que por lo mismo también tenés que encontrar a quién le estás dando qué y para qué. Porque ahí va a estar el quiebre, que es justamente lo que no reflexionaron sobre eso. Quienes perdieron por el lado de Sandra y quienes apoyaban a Sandra no se dieron cuenta de que eso estaba sucediendo. Y por eso, tumbo tras tumbo en tratar de responder. Pero, ¿cuál era tu pregunta? No, te decía hablar de esta nueva clase media que tiene nuevas necesidades. Un poco amarrado a lo que decías, ¿verdad? Porque tiene otras necesidades. Sus necesidades son transporte, son servicios públicos, digamos, básicos, que no se han atendido. Salud, por ejemplo. Esta nueva clase media. Sí, esa... Creo que... Yo no sé si le llamaría nueva clase media. Le llamaría una clase media que está creciendo, que ya tenía esas características, pero era tan exigua que Semía no contaba, o cualquiera que hubiera querido jugar con esa clase media, no contaba a la hora de buscar, darle satisfactores electorales. Entonces, lo que está sucediendo en este momento, por esa concentración urbana que describe Quique, es que más gente está entrando en ese perfil. Y déjame que califique una cosa que me parece particularmente importante de esa clase media, es lo precaria que es vos, porque... Pero, presidente Félix, hay un dilema. Hay un tema. A mí me tocó leer este libro que se llama Clase Mediero Nomás. Es un libro de dos mexicanos que describen al clase mediero mexicano. Y tenemos que entender esto. Cuando hablamos de clase media, es una clase media derivada de ingresos. Pongo este ejemplo. Cualquier persona que gana, digamos, de 15 mil quetzales para arriba, está en el top 2% de ingresos del país. Exacto. Exacto. O sea, poner la atención mucho en eso. Bueno, 15 mil quetzales para arriba en promedio es el 2% del país. No es tu clase media. Es una clase media por hábitos de consumo. Y el hábito de consumo te empieza por el internet, te empieza porque si vas al cine... De hecho, tenía 20 preguntas este libro de Clase Mediero Nomás. Te dice, dependiendo cuántas preguntas respondiste positivamente, sos más clase mediero o menos clase mediero. Es lo que te decía la prueba esta. Y te decía, ojo, pongan atención a dos preguntas, porque tienen que ver también con cuándo se hizo. ¿Cuántas veces al mes vas al cine? Bueno, hoy probablemente la gente va menos al cine porque ves en streaming. Ves otras cosas. Pero entonces habría que adaptar el mecanismo. Pero la pregunta es esa. ¿Cuántas veces al mes sales a comer a algún lugar distinto al de cuando comes en el trabajo o algo por el estilo o en tu casa? Entonces te siguen unas 10 preguntas. ¿Tienes vehículo o no tienes vehículo? ¿Cuántas veces has salido de viaje en avión? ¿O te has montado un avión o no te has montado un avión? Te hace preguntas de tipos de consumo, no de tus ingresos. Entonces, lo que hay que entender es que en Segeplan se diseñó hace algunos años tres categorizaciones de dónde vive la gente. Urbano y rural es muy natural, digamos. Pero hay unas áreas que le llamábamos en ese momento rururbano. El rururbano es un lugar que es rural predominantemente, pero en transición a volverse urbano por los servicios, por la infraestructura y demás. Pero en el área metropolitana de Guatemala, te pasa en Huevo, en San Marcos y demás. Si vas a alguna aldea, en San José Pinula. La persona vive en la ruralidad, con piso de tierra, sin agua directamente conectada y con una infraestructura muy deficiente. Pero su vida la vive en la ciudad, porque trabaja en un call center, o trabaja en una agencia de banco, o trabaja de jardinero, o de plomero, o de albañil. Su vida entera la vive en la ciudad. Tiene hábitos urbanos, se conecta a las redes sociales y se conecta a ese ambiente digital, pero vive en un área rural muy precario y en muy malas condiciones. Entonces, te hace un ruido enorme. Exacto. Fíjate que eso justamente era lo que quería yo subrayar con esta noción de precariedad, porque me parece que es muy importante para entender. Porque, como Quique dice, tenés un asunto de patrones de consumo, pero los patrones de consumo lo que hacen es que reflejan un imaginario, una aspiración. Entonces, imagínate vos o pensá esa clase media hace 10, 15 años. Ya tenía esa particularidad de los clase mediaros que aspiramos a ser élite, aunque nunca lo vamos a hacer, pero que eso nos convierte en la caja de resonancia ideal de ciertas agendas y patrones de consumo y todo lo demás que genera la élite, incluyendo los nombres que les ponemos a nuestros hijos. Entonces, hasta allí, todo muy bien. Porque entonces, mientras de ahí estás sacando a la gente que va a ir a trabajarte de gerente medio, que te va a trabajar de técnico, de experto en tu empresa y toda la cosa, la cosa camina. Y todos estos están aspirando a ser esta otra gente y aspirando a sus valores y expresándolo a través de sus consumos. Hasta ahí todo bien. Pero comienza a suceder esto que está diciendo Quique. Comienza a crecer el número de gente que está ahí metida sin que tengas, por un lado, por arriba, la capacidad de absorberlos de una manera creíble para que digan, sí, mi aspiración, aunque en el fondo sé que nunca lo voy a conseguir, pero todavía puedo creérmela. Y por abajo se te descascara, se le cae el fondo. Porque lo que dice Quique, vive en un municipio rural en el cual no hay modo que terminen de meter agua, luz, que la carretera funciona como que la calle esté asfaltada de manera estable. Entonces, esa condición de clase mediero es de clase mediero precario. Y creo que una de las cosas que sucedió es que hay suficiente gente que ya bajo ninguna circunstancia se puede negar a sí mismo que sus aspiraciones son de cartón. Entonces, eso comienza a generar disonancia, comienza a generar irritación y reaccionas. Entonces, viene alguien y te dice algo que te comienza a decir, mire, hermano, lo están estafando. Y por el otro lado, yo soy la respuesta y vos decís, bueno, tal vez sí toca jugarse otra. Hay un tema, de la pregunta que vos haces, hay un tema que se vuelve bien interesante. Y es que la política no es de qué has hecho por mí antes. Claro. La política es qué vas a hacer por mí mañana. Son promesas. Es promesas. Te vendo esperanza. Y durante toda la campaña de la primera vuelta no había esperanza, no había promesa. Había miedo, había temor y había una, yéndonos a otra encuesta que es la que hace ProDatos para Prensa Libre, te decían que el 75% de la población decía que esta elección no iba a ser ni libre ni transparente. Sí. O sea, están decepcionados. Latinobarómetro te dice que un 80% te dicen en América Latina, pero en Guatemala en particular, que la democracia no le ha resuelto sus problemas. Y es porque de la promesa, de eso que vos estabas planteando, al resultado, no lo ven, no hay conexión. Entonces, la gente está decepcionada del modelo democrático. Y en la primera vuelta, con que habían dejado fuera a tres binomios, que habían dejado fuera a aspirantes a diferentes cargos y demás, por argucias o por manipulación electoral, la gente estaba más decepcionada todavía. Y lo que te sucede es que llegas a la primera vuelta, y cuando de pronto entra Bernardo Arévalo, en vez de las alternativas que el pacto, yo ya le empecé a cambiar el nombre, ya no pacto de corruptos, sino que es pacto de impunidad. Porque más que seguir robando, le quieren que no hubiese presos. Claro. Que son tuyados. Ahorita ya se está protegiendo. Ya es un pacto de impunidad. Entonces, ese pacto de impunidad no le ofreció alternativas reales a la gente, y cuando de pronto, dentro de todas las maromas que hicieron para eliminar candidatos, y de pronto, pues entonces se ven y dicen, miren, pero esta es la mara de Semía. Y lo veían más entre los jóvenes. Algunos de mis hijos, gente muy joven, te llegaba y te decía, yo voto por Semía. Y yo también para diputado ya he votado por Semía. No, 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 yo voto por Bernardo. Pues que no tiene oportunidad. O sea, eso era un poco lo que le decía la voz de la experiencia. Se veían como estos son los pequeños, esto no es un movimiento político grande, no tienen maquinaria. Uno tiene organización territorial, no tiene espacio en los medios, no tiene un pisto para hacer campaña, que eran tres condiciones que les plantea Gustavo Bergan, según tú, que hizo hace unos días. Era, rompiste cuatro o cinco mitos de que si no estabas con televisión abierta, no ganabas. Si no tenías organización territorial, no ganabas. Si no tenés pisto, no ganás. Si no tenés una estructura, una organización, además de otro tipo, que te facilite llegar y poder político, no vas a ganar. Y al final tuviste una elección donde ambos modelos chocaron, ¿verdad? Y ganó el modelo que va a las redes sociales, el modelo, digamos, que no tenía esa estructura, ¿verdad? Porque el otro modelo, pues claramente se ve que está... No está muerto, porque ahí está, tiene diputados, tiene alcaldes, pero, digamos, no ganó la elección de segunda vuelta, no ganó la presidencia, digamos, que es donde también se vende, creo yo, el proyecto más grande de país o de ilusión. Y eso es muy importante, porque no es blanco y negro, no es había una cosa y ahora hay otra, sino es como dos cosas, dos opciones en concurso que van a ir cambiando con el tiempo. En teoría socialdemócrata es ambas. Bueno, pero es que yo quiero regresar a algo que vos lo planteabas más temprano en algunas de las preguntas, es que lo que está cambiando en primera instancia no es la oferta política, lo que está cambiando es la sociedad, esos modelos de sociedad y de relación entre clases y de relación entre clases y el Estado como la forma como procuramos resolver esas cosas. Entonces, solo para completar la idea, eso es lo que me parece que tenemos que tener muchísima cautela desde la perspectiva de SEMIA, porque no es que... Y pienso específicamente en dos opciones, pienso en la de Pineda y pienso en la del MLP, que también estaban, como decía Quique, vendiendo esperanza. Era una esperanza que se puede resumir en dos palabras, arde Roma. Entonces, el que se apuesta a eso sabe que espera, espera que esta cosa se caiga entera porque nos la vamos a traer abajo en diferentes formas. Pero estaba ofreciendo un futuro alternativo que responde a esa segunda opción. Y eso es lo que está entre manos y por eso tenemos que ser muy humildes en reconocer esos resultados. Y ahí me surge una duda de qué es lo que le compró la gente a SEMIA. Porque, digamos, a ver, hay que decir algo. Si a Carlos Pineda lo dejan correr, hoy él sería presidente. Yo creo que ahí... No sé si en la segunda vuelta... A ver, depende de... Como si hubiera reconfigurado... Depende de contra quién hubiera sido. Contra Sandra. Si hubiera sido contra Sandra, no importaba quién ganara. Porque en el fondo te das cuenta que era lo mismo. Entonces hubiera dependido del discurso que nos hubiera vendido en la segunda vuelta. Pero me refiero a, digamos... Y eso hubiera sido negociado. Pero me refiero a oferta, ¿verdad? O sea, la oferta es... Pero eso me refiero. Mira, yo creo que no estoy tan seguro cuál hubiera sido la oferta de Pineda en segunda vuelta. Claro. Porque se hubiera terminado de desconfigurar. Si lo ves, se vendió como el antisistema. Sí. Pero de pronto te diste cuenta que era otra cara del sistema. Bueno, te diste cuenta, pero porque él se tuvo que desenmascarar... Pero ese es mi punto. Porque lo estaban atacando. ¿Cuál hubiera sido la oferta en segunda vuelta de él? Pero un poco a lo que voy es, ¿qué compró la gente? Porque la gente quería comprarle a él que le compraron. Primero era un tipo que, si lo ves, parece clase media. O sea, si lo ves, parece... Pero les vendió una aspiración también. O sea, les vendió una aspiración. Mire, yo tengo mi avión, tengo mi helicóptero, no sé qué. O sea, vende esa aspiración. Y luego hablaba de los problemas básicos. Mire, las medicinas están caras. Mire, usted no se puede transportar, ¿verdad? Porque tiene que tomar cinco transportes para llegar a su trabajo y se gasta 30 quetzales al día. ¿Qué otras cosas? La escuela, ¿verdad? No hay maestro. O sea, eran los problemas básicos. Y Semía también va hacia esos problemas, ¿verdad? O sea, Semía los aborda de forma distinta. Yo creo que Semía hace dos cosas. A Semía y, digamos, a Bernardo. O sea, siempre hacemos la Cinecto y decimos el todo por la parte, Bernardo. Pero realmente es Bernardo y un montón de otra gente haciendo cosas y una institución que da ese resultado. Pero, ¿qué es lo que sucede? Es un poco la del vendedor puerta a puerta, que la primera vuelta era simplemente meter el pie en la puerta. A esas alturas no le estabas poniendo demasiada atención a lo que te estaba ofreciendo. Va, ok, ya entraste. Bueno, dígame, tiene tres minutos para venderme su enciclopedia. Y ahí lo que te encontrás es con gente que reconoces como decente. Yo creo que usaría ese término, que tiene más sentido en inglés que en español. Se usa en el sentido de una persona a la que vos le puedes creer, a la que le puedes confiar, con la que te sentís empático. Identificado. Exactamente. Sentís esa empatía. Y creo que eso tiene que ver con esa tu clase media nueva y precaria. Gente que se parece, no un poco, mucho a vos, que es la clase media precaria. Este, pero que además lo que te dice se lo puedes creer y te lo dice y se comporta de una manera consistente con eso. Entonces, eso va reforzando cada vez más. Me lo dijo la primera vez y lo hizo. Se comportó, porque no es que haya hecho algo, se comportó de esa forma. Claro. Entonces, la segunda vez que me dice algo más, tengo ya un nivel más alto de credibilidad en lo que él me dice. Y yo creo que Bernardo, Karin, Jonathan, son gentes muy creíbles en ese sentido y toda la gente de Zenía es gente consistente, que no solo se parece, no imita a su audiencia, se parecen netamente a ella y son consistentes en eso. Se ve interesante lo de no imitan, porque en la campaña vemos a muchos políticos y a Sandra Torre la vimos queriendo hacerse pueblo, ¿verdad? Pero no se les cree, no se ven a ser chiquitos. No, después se hizo Suri. Bueno, a Suri se le cree ya menos todavía. No, 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 después Sandra se hizo Suri. Ah, claro, sí. Mira, yo tengo una teoría y la teoría realmente es que es un tema de una transformación de una cultura ciudadana, pasando porque este concepto lo he venido trabajando desde hace como 10 años y es entender este proceso. No es lo mismo una Guatemala predominantemente rural y joven, y joven me refiero, niños, a una Guatemala predominantemente urbana, joven, y me refiero entre 18 y 40 años, que tiene ciertas cualidades y que tiene ciertos conocimientos y que tiene cierta escolaridad. Semilla no ofreció cosas concretas. Lo que ofreció fue que el sistema no funcionaba y había que arrancarlo de raíz. Fue un discurso mucho más anticorrupción que, pero ¿qué te voy a ofrecer? No necesariamente era hasta el final, un poco los anuncios ya en radio y en televisión de los que pautaba el TSE, escuchabas lo del sistema de movilidad, lo del hoyo en la calle, eso te prometo que la gente que lo oyó, lo oyó como ir yo a ver, porque es la misma pendejada que han ofrecido todos siempre. Semilla lo que te planteaba era, el sistema no funciona para ti, el sistema no es funcional y el sistema nos está matando. Ahora, cuando planteas eso, es un mensaje completamente distinto, te voy a llevar lámina, te voy a llevar el sistema de método, te voy a llevar esta cosa que está aquí. Por eso a mí me hizo ruido cuando al final Semilla empezó a ofrecer cosas, porque todo el tiempo Semilla lo que te dijo fue, lo que te ofrezco es actuar de una forma distinta a como lo he actuado todos los últimos 40 años. Aunque yo sí lo tomo todavía con mucha cautela, porque un mes antes la gente que luego votaría por Semilla estaba dispuesta a votar por Carlos Pineda. Entonces, es posible que la sociedad se está moviendo en esa dirección. Es que Carlos Pineda no te ofrecía nada de eso. Exactamente. Te ofrecía y vamos a romper el sistema. Pero entonces, cuando vos preguntas qué es lo que está ofreciendo Semilla, lo está ofreciendo, no lo está ofreciendo Coasemilla, lo está ofreciendo porque pertenece a ese otro tramo de cómo se está desarrollando en nuestra sociedad. Pero es el punto al que oíba, Félix. Este no es qué ofreció Semilla, es qué está demandando a la gente. Y si en todo caso se empezó a comprender en el camino de parte de distintos actores, Roberto Pineda también en su momento fue, el sistema hay que votarlo, es más, hay que matar al muchachito. El discurso antisistema era claro y es lo que la gente compró. Ok, pero ¿para quién era creíble el mensaje? En Pineda se vuelve creíble porque estaba en TikTok por todos lados. ¿Cuándo descubre TikTok Semilla? Después de Pineda. Antes de eso ni siquiera sabían que existía. No, fue entre las últimas tres semanas de la primera vuelta cuando Semilla descubre TikTok. Antes de eso, su mensaje fue el mismo, pero no llegaba. En cuanto el mensaje se empieza a viralizar y se vuelve orgánico y el mensaje es, mucha, el sistema no funciona para ti. Y no fueron solo ellos, ¿verdad, Kike? Porque todos los políticos vieron Pineda, TikTok, vamos a TikTok. Pero la diferencia fue qué decís, o sea, cuál era el mensaje. Y cuando empezaste a transmitir el mensaje del sistema ese que no funciona y no funciona para ti, no funciona para mí, es cuando empieza a haber un movimiento. Entre los más jóvenes, mucha, estos cuatro sí están llegando a lo que yo quiero. Exacto. Eso estoy escuchando. Me están escuchando. ¿Por qué? Esa era mi teoría completamente distinta. Todo esto es, no es lo que Semilla encontró que estaba ofreciendo. Es lo que Semilla era. Es que es lo que la gente quería escuchar. Y una vez ese mensaje cuadra y empiezas a encontrar esto, el reto ahora se vuelve distinto. Es la transformación de la cultura ciudadana. Y empatémoslo con lo que estaba haciendo Mulet. Porque, digamos, Mulet también descubre el TikTok, ¿verdad? Pero su estrategia era completamente distinta porque era una estrategia de mercadeo político clásica. Tradicional. Exactamente. Era nuevo canal, misma conducta. Exacto. Misma conducta y no pega. O sea, más bien, yo creo que eso se lo termina de bajar. O sea, Semilla ya tenía una conducta distinta que es lo que yo plantearía, que es el ser íntegros transmitido por canales que no funcionaban o que no manejaban con el expertise. Y lo meten en el canal, que ahora es el que conecta y funciona. Claro. O sea, puedes ver todo. Y en el caso de Torres, ni una ni dos. Sí, no, a él no le pega ni una. Exactamente. Pero, digamos, Pineda fue el que originalmente le encontró, descifró ese mensaje que era orgánico. También en TikTok fue Roberto cuando empieza a atacar todo el tema antisistema y que era medicina y todo esto. Cuando a él lo sacan de la contienda y Pineda agarra ese mensaje, Pineda pasa de 4% a 14% y de ahí se va a 28%. O sea, él terminó de capturar esto. O sea, el resultado de la elección, más allá de que fue consistente Semilla y que no tenía plata de saber ni de dónde y que no tenía recursos y que todo lo demás, fue que ellos fueron abriendo el oído donde nos iban a enterrar. Claro. Porque fueron eliminando a Telma y a Jordán. Claro. Fueron eliminando a Roberto y a David. Fueron eliminando a Pineda y a Efraín, que es el patrón. Sí. El jefe de Mechito. Sí, el patrón. Sí, sí, sí. El candidato a vice, porque es el candidato a vice de Pineda. Sí, sí, sí. El único que me dio, todavía sigue con este discurso, todavía, dijo la señora. Todavía. El único que todavía sigue con el discurso es Semilla. Son estos. Y te empezás a mover hacia ese sector. Y hay que notar algo. No era solo Bernardo Arevalo. No, claro. Exactamente. Era él y todos los que están alrededor, digamos, porque Samuel tenía mucho éxito. Y si Bernardo es la Cinecto, que por eso, o sea, solo representa y condensa muy bien toda una serie de personas, más bien de formas de ser adoptado por un montón de gente. Y fíjate en una cosa. En la elección pasada, primera elección en la que participa Semilla, sin candidato a presidencial, ganan Distrito Metropolitano, en primer lugar, y quedan, segundo casi, ganan el municipio de Guatemala con la UNE. Eso te da un primer aviso. Aninés Montenegro le tomó cuatro elecciones ganar por, pero no es un distrito. Lo ganó y ahora siguiente se cancelaron el partido, se quedó en cero. Pero ese proceso, hay dos cosas que yo saco en la elección de 2019. El famoso voto del MLP, perdónenme, nunca hubo voto MLP. El voto de Telma Cabrera fue el voto de Semilla que no tenía candidato a presidente. Y ganó en Totonicapán, ganó en Sololá, ganó en Chimatenango, ganó en Zacatepeque, donde ganó Semilla. No es que Semilla heredó el voto del MLP, no. El MLP arrebató el voto de Semilla la vez pasada porque se quedaron huérfanos. El votante de Semilla se quedó huérfano. Y es un voto urbano, urbano, joven, que esta vez es más grande que la vez pasada. Y algo un poco polémico. Digamos, el voto de Jimmy en 2015 también era un voto antisistema. Sí, ese es el primer grito de esa generación. Era un voto antisistema más evangélico conservador. Porque él juntó los 2 por 0 a 2.7 millones. Y valga decir, y de nuevo, porque creo que tenemos que ser muy cautos en sentirnos que desciframos cómo hacer esta cosa. Porque todos estos otros ejemplos muestran que una vez aprendido cómo se captura ese voto, ya lo demás es hacer la técnica. Que es lo que va a pasar en adelante. Y eso es que vos decías, ahorita Semilla tuvo una ventaja porque logró insertarse en una dinámica que venía. Pero en 4 años, más conectividad. Más jóvenes votando. Más jóvenes votando. Y todo el mundo sabiendo que tiene que hacer eso. Eso es lo que quiere la gente. La gente quiere naturalidad en redes sociales, pues eso le doy. Por ejemplo, la elección va a tener entre 75 y 80 por ciento de voto urbano. Vas a tener, en la Ciudad de Guatemala esta vez ya el 40 por ciento del votante era menor de 40 años. En la próxima elección en Ciudad de Guatemala el 50 por ciento del votante va a ser entre 18 y 40. Y en el área rural o rural urbana va a estar más o menos en un 35. O sea, cada vez va a ser más importante el voto joven, urbano y con cierto nivel de escolaridad. Pero conforme vas entendiendo eso, quien te va a guiar en esa transformación es ese joven. Y hay una frase, ahora te lo voy a decir, es un filósofo, ahora es más famoso el filósofo que cuando escribió la frase. Es un filósofo que ayudó, participó en la escritura del libro ¿Por qué importa la cultura? Y es una frase que este filósofo responde a la pregunta de Huntington, donde le pregunta, mire, ¿cómo es la democracia en América Latina? Y este filósofo le contesta, específicamente para Guatemala, yo entiendo que la democracia en Guatemala tiene el hardware de la democracia y el software del autoritarismo. Ese filósofo que ahora es más famoso es Bernardo Arévalo. Él participó en la escritura de ese libro de White Culture Manor. Entonces, si alguien entiende el proceso de transformación de una cultura, el cómo una serie de hábitos pequeños individuales conforman los valores de la sociedad y eso es su cultura ciudadana, es Bernardo. Y él ha entendido una cosa, muchos cuando les preguntan, miren, es que ellos para poder gobernar van a tener que comprar diputados, ¿no? O sea, si Bernardo lo entendió, que estoy seguro que lo entendió porque él fue parte de los que escribieron este proceso de la cultura. Si Bernardo ha entendido ese proceso, Bernardo va a tener una ventaja sobre todo de los demás. Y es entender que hoy la ciudadanía predominante va a ser una de conciliación, negociación, en el buen término de la negociación, y llegar a consensos. Porque además lleva 10 años trabajando en proyectos de paz y conciliación, generando ese tipo de actitudes. Él tiene más el hardware de la democracia y está intentando de incorporar a que ese software del autoritarismo vaya bajando e incorpore a otros factores de la sociedad. Esto me lleva a cambiar un poco de tema, pero no tanto. Pero antes de eso, quiero contarles de nuestro otro patrocinador, que es Piedra Santa. Piedra Santa, que por cierto, nos ofrece aquí descuentos buenos. Si ustedes compran en las tiendas de Piedra Santa, en zona 1 y zona 10, pues tendrán un 10% de descuento ahí automático. Digan que lo escucharon aquí en Tangente, así ellos se sienten, digamos, parte de este proceso que estamos viviendo aquí. Que, ojo, Tangente también es parte de ese proceso de cambio sociodemográfico, ¿verdad? Y la otra es que también hay envío gratis y ustedes compran a través de las redes sociales o de la página de Piedra Santa. Entonces pueden ahí adquirir sus libros, ya saben, de forma fácil. Y bueno, Kike, lo que vos decías me lleva a pensar algo y es que esto es un shock, ¿verdad? Un shock para la sociedad guatemalteca en la forma como se hace la política. Y es un shock para las élites, ¿verdad? Unas élites que están envejeciendo y se sienten ya un poco afuera. Y hablo de élites en sentido extendido, ¿verdad? Porque, digamos, hablamos, a veces hablamos de élites... Académico, económico, político. Se sienten fuera de este cambio y sienten a veces, algunos sentirán que los está atropellando, ¿verdad? Y eso, de lo que hablabas en tu blog. Y entonces hoy, digamos, bueno, dice el presidente Casif esta semana, algo que yo creo que se sacó un poco de contexto. Porque, digamos, él dice, hablamos de un pacto de gobernabilidad. Pero lo que dice es, sentémonos y entendamos un poco qué está pasando, creo yo, ¿verdad? Y hablemos de qué va a pasar de aquí en adelante. Pero ahora, ¿cuáles son las bases que hay que sentar, parece, para un pacto de gobernabilidad? ¿Necesitamos un pacto de gobernabilidad? Porque yo creo que Semilla tiene mucha legitimidad para fijar esas bases y para decir qué va a pasar de aquí en adelante. Pero, ¿cómo van a reaccionar las otras fuerzas políticas y económicas que están acostumbradas a que el país camine de cierta forma? ¿Verdad? ¿Cómo van a reaccionar a ese cambio? Félix, vos tenías ahí una idea. Ok, sí, yo creo que ahí pones el dedo en la llaga, porque es muy entretenida esta cosa de estar viendo las elecciones como este fenómeno que sucede periódicamente como una especie de carrera de caballos. Pero que nos da a la salida un agente o algunas personas que nos van a servir para administrar o para liderar la cosa pública, entendida como el aparato con el que vos manejas el Estado. Pero luego tenés el Estado como esa cuestión protea, nunca claramente definida, que es donde se concreta un pacto en una sociedad de manera más amplia y que se está renegociando continuamente. Continuamente. Y ese es, digamos, en última instancia lo que importa, porque yo tengo la impresión de que nos es muy fácil entusiasmarnos con que hay un cambio generacional. Pero ojo, jóvenes hay tanto entre los que se benefician del estatus quo del Estado guatemalteco como entre los que salen perdiendo de esa relación. Entonces, digamos que hay dos preguntas acá. Hay dos preguntas acá. Una es cómo cambia literalmente las generaciones de humanos, digamos, a medida que vamos cambiando de cohortes de personas. Y otra es si eso nos lleva a que las relaciones entre esas personas y sus grupos representados como poderes, digamos, cambia. Y esa es una, digamos, es un negocio completamente distinto del cual un partido político o al cual un partido político puede contribuir o no, pero son otros 20 pesos. Entonces, de eso tenemos que estar, creo yo, absolutamente sensibles. Acá estamos todavía muy hablando de la forma de escoger la gente que lidera el sector público, el aparato del Estado y poco más. Entonces, cuando comenzamos a hablar de pactos de gobernabilidad y cuestiones por el estilo, la pregunta es, ¿gobernabilidad de qué y para quién? Entonces, si como yo asumís más cínicamente que este es un Estado perverso que sirve básicamente para depredar, en otras palabras, pongámoslo, para quitar sin dar. Entonces, las elecciones son un proceso extendido de entrevistas de gerentes que puede modificarse la entrevista al gerente, de ser más o menos sosegado a darte problemas, a encontrarle una nueva forma de entrevistar y seleccionar gerentes. Y otra distinta es ponerse a discutir si lo que va a gerenciar ese gerente es una cosa distinta. Entonces, pacto de gobernabilidad puede ser, y yo creo que la razón por la que, digamos, ha habido tanta reacción a lo dicho por el presidente del CACIF, tiene que ver con eso, justamente, con que no es, o sea, la gente oye pacto de gobernabilidad y entiende como clave mantener todo ese otro proceso como está. Y entonces dice, no, pero si como está, yo estoy fregado. Entonces, yo no quiero ese pacto de gobernabilidad. Usted tiene que hablarme de otra cosa. Tal vez no quieren salir a la calle y pegarle fuego a los edificios, pero no quieren que les digan que se queden sosegados en ese contexto. Entonces, tienes que comenzar a preguntarte más a fondo cuál es el objeto sobre el que quieres pactar. Ahí es donde la cosa se pone entretenida y que, afortunadamente, como bien señalas, de nuevo, ahí sí la persona de Bernardo como experto es un buen lugar para empezar, digamos. Pero eso significa que él, como líder de una propuesta política, se plantea ante sí o enfrenta el reto uno de hacer esa regularización del aparato versus otro mucho más profundo de iniciar un proceso de renegociación de, bueno, cuál es esta cosa de poder de la que estamos hablando acá que lleva a las decisiones de la distribución de la riqueza de la nación. ¿Ven? Hay una frase que dijo ahorita Félix, que era el eslogan de campaña a la última etapa de Santa Torres, que no hay que quitarle a unos para darle más a otros. Sí. Lo que me puso a pensar ahorita, cuando lo oía de boca de Félix, fue, algunos de los que estuvieron va de apoyar a las más conservadores, no entendieron el keynesianismo profundo que tenía esa base, porque no es necesariamente subiendo impuestos, subiendo gastando más. Claro. Y era con déficit, y era justamente la lógica de Keynes, la lógica de Keynes fue, si hay que darle más a alguien en servicios, en proyectos y demás, pues débole, y de dónde sale, pues déficit, 3, 4, 5%, no importa. Entonces, nunca entendieron el keynesianismo que estaba detrás de esa frase, algunos de los conservadores que tanto respaldaron esa campaña. Pero, yo yendo un poco en la línea que decía Félix ahorita, porque me llamó la atención cuando lo oí, cuando te oí de tu boca la frase, me sonó tan keynes la frase, y dije, ahí está, era la frase. Pero, es esto, Bernardo le pregunta a Fernando Rincón si estaría dispuesto a sentarse a negociar, fue la palabra que usó, con vamos. Me dijo, sí. Pero aquí viene el concepto, que es negociar. Para negociar para muchos, que hemos oído el tema político por muchos años, es sentarte a repartir plata, a ver a quién le toca a qué, a comprar votos en el Congreso. Y justamente dijo todo lo contrario, Bernardo, dijo, miren, es sentarnos a establecer cuáles son las prioridades. Lo dijo cuando mandaron la carta a los alcaldes. Yo no vine a negociar con el alcalde para ver qué quiere él, es para ver qué necesita su gente, la población de su territorio, para llevarle las cosas que ese territorio y esa población necesita. Eso hay que negociarlo, eso es un proceso de sentarse a establecer prioridades. Y una vez estemos de acuerdo cuáles son las prioridades y logremos encontrar a quién necesita qué para llevárselo, eso es muy distinto a sentarte y decir, ok, para tener tu voto, Félix, ¿cuántos proyectos necesitas para tu comunidad con tu empresa para hacer pisto vos? Es distinto. Y es profundamente amenazador, solo para anotar eso. Para el sistema. Exacto, porque entonces, si vos me decís, ya vamos a platicar con el alcalde, no para ver ese intercambio de maletines de plata y votos y cosas por el estilo, sino que es lo que necesita la gente, ya solo ahí, ya vos estás diciendo, acá, este sistema, este estado, lo estás replanteando para el bien común, no para el bien de unos pocos manteniendo a los demás como se pueda. Entonces, ahí es donde la cosa se empieza a complicar. Pero ¿cómo alineamos esos incentivos? Porque, digamos, el incentivo ahorita ha sido, me beneficio yo, ¿verdad? Me beneficio yo, y la corrupción ha sido tan aborazada que casi que solo eso hay, ¿verdad? O sea, hay muy poco, el alcalde le da a la gente lo suficiente para que lo reelijan o para que no lo saquen a patadas, pero el resto va para adentro, ¿verdad? Y así pasa en otras instancias también, ¿verdad? Tanto que hasta el nivel de la presidencia... Pero, mire, lo viste ahorita para la elección. Astucia. Vino gente y dijo, ah, ¿me quieren llevar? ¿Me van a llevar a votar? ¿Me van a subir y me van a pagar porque vaya a votar? Yo me voy. Pero votaron por semilla. Claro. O sea, la gente entiende, la gente no es pendeja. O sea, la gente se da cuenta que lo están usando y en su momento dice, bueno, órale, voy a dejar que me lleven, porque para qué voy a gastar yo pisto en una camioneta o en el camión, llego a votar, voto por quien quiero, con lo que me dieron me alcanza para mi refacción o mi almuerzo del día, pero te pasó con los fiscales de mesa. Yo escuché y vi en las redes sociales cuando te decían, miren, los fiscales de la UNED, primero que todo eran del PR, de Valor, de Vamos, no eran de la UNED. De todos lados, claro. Les pagaron sus 300 a 350 que sales por el día para ir a operar como fiscales, por lo menos en la área metropolitana, les llevaron desayuno, almuerzo y cena. Porque les llevaron comida todo el día, les llevaron la silla en la que se sentaron y votaron por semilla. O sea, la gente entendió el modelo. Habían unos tomándose fotos con Bernardo Arevaldo. Claro, y la gente entendió el modelo y se aprovechó del sistema ese corrupto para hacer lo que se les dio la gana. Esa gente no se va a dejar arrebatar eso. Pero ojo, es una complicación muy profunda para semilla si pretende. Una vez entendieron esto, que entiendo yo, que por lo menos Bernardo lo entiende perfectamente, y a pesar de eso te volteas y decís, va, que ha necesitado este diputado para que vote por nuestra propuesta. En cuanto hagan eso, perdiste todo. Es preferible llegar y que te digan, no te apruebo estas partidas, no te apruebo el presupuesto. Y poder salir y decir, miren, yo lo intenté, yo busqué el interés de la población, pero ustedes siguen buscando su interés y prefiero quedarme sin presupuesto. No que te dejen el anterior, porque este 30 de noviembre se van a encargar que si no te ponen de acuerdo con ellos, te bajan el presupuesto, no te dejan el anterior, te lo bajan y van a tener que operar con eso. Están dispuestos ese sistema a jugársela a que van a probar, negociar y chantajear, porque esa sería la palabra adecuada, al gobierno de semilla o semilla se va a sentar y decir, miren, yo lo que vengo a proponer es esto, si quieren apoyarnos para hacer esto, démosle. Si quieren seguir en el status quo, denle solos, pero yo no participo de eso. Es la clave. Pero eso no te vuelve inoperante tu plan. Bueno, yo creo que hay una tarea, la columna de la semana era sobre élite, sí creo que vale la pena revisar un momento a ellas, pero por lo menos pasar muy rápido por encima de esta, que evidentemente la tarea del candidato que ha sido electo para hacer gobierno es encontrar con qué bases de poder va a realizar las cosas que quiere hacer, ya sean las que ofreció o las que no mencionó, pero igual va a tener que tener poder para hacerlas. Entonces, sí, va al Congreso y dice, nosotros no vamos a negociar plata, pero no puede, o sea, se puede tener un ánimo suicida y decir, mucha yo probé y de todas maneras va a tronar todo y no funciona. Pero eso puede ser un fracaso. Exactamente, es muy costoso. Entonces, lo más probable, y eso no es algo en lo que me atrevería ni siquiera a opinar, pero lo que sí va a tener que hacer es salir a buscar otras bases de poder, cuáles sean segmentos de la élite, movilización popular, otros actores externos, qué sé yo qué. Eso ya es, digamos, para eso se van a ganar los big bucks, podríamos decirlo. Exactamente, precisamente para descifrar esa tarea. O sea, es el segundo salario más alto de Latinoamérica de presidente. Ahí está. Que se lo gane el suelo, decís vos. Ahí está. Pero, y sí, sí, porque, digamos, no podés, creería yo, digamos, a lo mejor si hay alguna reforma importante que querés impulsar, el Congreso se niega, llamás al pueblo, digamos, así una cuestión, y los encerrás, que eso ya lo vimos, ¿verdad? Y sin ponernos tan entusiastas de decir el pueblo, ya me imagino yo a libertad saltando sobre la barricada, este, sí a la población, y aquí, este, eso incluye a las élites. Sí. Porque el primer paso, por decirlo de alguna manera, sí, puedes llenar una plaza, este, de un montón de gente que ya dijo que quiere apuntarse al proyecto, pero al cual lo, movilizarlo es costoso, asegurar alineación es difícil. Y evitar violencia. Y evitar violencia. Y te funciona una vez. Y puede, exacto, puede funcionar muy pocas veces. Por otra parte, hay mecanismos más sistemáticos y que ya existen, que son, obviamente, en primera instancia, los institucionales. En segunda instancia, los políticos, que en este momento están renegando completamente de su responsabilidad, no oís a ninguno de los otros partidos diciendo absolutamente nada en términos de esta boca es mía. Este, y por supuesto, también los actores de élite. Porque tengamos claro, no es como que las élites van a desaparecer. El, 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 el implícito de Jesús con los pobres los tendréis siempre, es a los ricos también. Este, esta gente no va a ninguna parte. Este, y a menos que aquí, de nuevo, rueden cabezas, tampoco es como que vas a tener un grupo completamente distinto social, de personas que tienen ya riqueza y poder relativo. ¿Quién sería la María Antonieta? Sí, ¿verdad? No, pues, pregunto eso. Eso es lo que voy a decir. De vino y paramento. Digo, decimos. Pero la, pero la pregunta sí es esa. Este, bueno, y, y no es tan en vano la, la, la pregunta que haces. Cuando te pones a pensar, eh, la historia de Francia, antes, durante y después de la Revolución Francesa, es una cosa de ciclos paulatinos, hasta que encontrás un nuevo equilibrio de clases. Entonces, este, pues, eso es justamente lo que pasa. Y en ese, en ese ir y venir de la discusión del equilibrio de clases, también tienes fracciones de la élite, fracciones de la clase dominante que se van negociando y se van distanciando o acercando unas de otras. Y ese es un actor, este, que se puede movilizar más rápido, que puede actuar con mucha contundencia, pero que hasta acá no estás viendo, al menos en mi lectura, impaciente. No estás viendo un, este, hacerse cargo, apropiarse de la historia en el momento en que lo que está viviendo, que es lo que te señalaba en la corona. Pero, ¿se envía, lideraría un nuevo pacto entre las élites? Digamos, ¿reconfiguraría el pacto entre las élites? ¿O podría hacer, o facilitar una cosa? Mira, yo te lo planteo al revés. Creo que hay muchos actores, y amables élites o no, pero hay muchos actores dentro del sistema que o estaban dentro del sistema por temor, estaban dentro del sistema porque están capturados dentro del mismo sistema, o estaban dentro del sistema porque es lo que les gustaba. Hay variedad. Dentro de esos, hay actores que en cuanto ven una luz, en cuanto ven una oportunidad de actuar distinto, lo vimos en 2015. O sea, en 2020 y hace 2015. All over again. O sea, estamos repitiendo ese ciclo otra vez. Porque habíamos avanzado y nos retroceden. Entonces, el tema de las élites, hubo élites que pidieron perdón y hicieron golpes de pecho, y que entendieron que el proceso iba en otra dirección, y que había que cambiar. Una parte por temor, pero otra parte fue como que su escapatoria. Y decir, ok, salimos de esto, cambiemos de página. En este momento, hay algunos actores más callados que en aquella oportunidad, porque vieron el regresón que tuvo, están en la misma. Y quisieran creer que hoy sí se puede, pero no van a dar igual la cara de primero. Pasar adelante, vas a tocar una risa. Exactamente. Entonces, vas a pasar un poco por ese proceso. Y es un poco el vaivén que estaba hablando Félix. Y yo sí creo que hay un proceso, más allá de que lo lideran. A ver, yo creo que Bernardo en particular, más allá de ese mío, Bernardo en particular, es un gran facilitador por todo lo que ya hemos hablado. Porque viene de eso, académicamente, profesionalmente, viene un poco de esa dinámica. Pero te convertís en un facilitador. No te convertís en el que se siente en una mesa y usa el software autoritario que está dentro del sistema. Claro. Ok, mucha. No es de sentarlos y ponerlos enormes, sino que aporten, y ahí voy a usar a Ben Sibulca con su fragmento de ideas. Es ok, la idea que nosotros traemos es que esto ya no funciona. Agregaremos, o sea, vos decime ahora del sector empresarial, ¿por qué no funciona? No, es que la ley y tal cosa. Mira, no me hablo de leyes. Decime, ¿dónde están los incentivos? ¿Qué hay que cambiar de los incentivos para que esto cambie? ¿Cómo recuperamos este gobierno? Es el gobierno que más invasiones de tierra tuvo en toda la historia. Ojo, no campesinos. La mayoría son narcos. Pero tenés invasiones de tierra. ¿Por qué? Porque el factor de poder ha cambiado. Quienes antes ostentaban todo el poder, hoy ya no ostentan todo el poder, ya han tenido que ir, no demandaderos, de seguidores en vez de líderes. Y si hoy, pues bueno, entonces lo que pasa es que si entendés cuáles son los roles distintos, adaptalo. Y entendés que si ahora hay una estructura, y otra vez, no es mesiánico, no es ver a Bernardo como... No, pero es que es la puerta que se abrió. Y es donde está la oportunidad para que nos metamos por ahí. Si no lo aprovechamos, nos revientan la puerta de regreso otra vez. Y, perdón, chinga su madre, pues. Y yo me atrevo a decir otra cosa sobre eso que estás planteando, porque una es regresón total, pero la otra que, de nuevo, visto desde la perspectiva de quienes son élite, este... ¿Qué modelo se conviene más? Solo para completar la idea. El escenario, exactamente, es si no actúan con suficiente... Entusiasmo. ...valor, entusiasmo. Por decirlo de alguna forma, en este momento, el escenario alternativo, yo creo que no es el regresón, sino es el autoritarismo experto. La consolidación, claro. Pero, Félix, la buquelización, por decir así. Félix, pero lo estás viendo ahorita, porque ahorita lo que estás viendo es, tienes un pequeño grupo, porque es un pequeño grupo, chinga mucho, pero es un pequeño grupo, que está insistiendo, aquí está la lista, miren, si el que entiende, entiende. ¿Qué quiere decir? No van a poder tomar posesión, ni los diputados, ni el presidente, y qué tal. Ahora, ¿cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Cuánto poder realmente tienen? ¿O tienen solo un pedacito del MP? Porque doña doctora, como se llama, tampoco ha estado como que, miren, curruchiche, buena onda usted, va bien, va bien, no ha salido a respaldarnos, nunca, en ningún momento. Parece que ella como que se acomoda, a lo que va pasando. Porque eso es lo que está pasando, te quedas un poco callado, a ver para dónde, rueda la pelota el día de mañana. Entonces, te estás acoplando, te estás adaptando, pero este pequeño grupito, que es vociferante, que sigue, por eso que algunas veces le contesto a uno, porque, muchas, ya no chinguen, pero entiendan que para dónde va la cosa, tenés que confrontarlos. ¿Por qué? Porque si no pareciera ser que tienen fuerza, que tienen valor, no tienen. Representan a 20 pendejos, que tienen detrás un poquito de poder, y están apalancándolos lo más que pueden parar, hasta dónde aguantan. ¿Hasta dónde los vamos a dejar? Vamos a romper este esquema, y que tomen posición la gente que tiene que tomar posición, que actúe, porque 2.4 millones de personas dijeron, ellos queremos que sean la autoridad, y vamos a permitir que ellos empiecen a facilitar la transición, o nos vamos a dejar que un puñado de pendejos, termine adaptando esa fuerza que tienen, la apalancan, y nos mandan de regreso a los ochentas. O abren la puerta para que otro, que sí sabe hacer eso que estás diciendo, plantea una solución autoritaria. El software de autoritarismo. Hay que botar el tablero y hackearse el sistema. Ese es el motor de mi impaciencia, para con esas élites que están esperando que alguien más les saque el clavo. Exactamente. Ahora, hay una parte, un grupo pequeño, que yo creo que la encuesta hablaba de, hay un 12% de personas que decía, que es pequeño, decía que con Bernardo Arrevalo el país iba para mal. Ese grupo es pequeño, pero tiene voces diferentes, tiene voces, tiene dinero, tiene poder, ha tenido influencia en otros espacios. Se puede superar ese miedo que tiene ese grupo, porque vas a tener que convivir. Y no hablo de los que son criminales, no hablo de la frase. Pero hay gente ahí. Pasado primero que me da risa, porque son pocos los que quieren atreverse a poner la cara, que te revienten la cara. Entonces necesitas algunos, que vemos a los que nos revienten la cara, para romper el hielo y que de ahí venga la mara. O sea, no es que son mártires, porque no es eso, pero son los, si quieres ir a los términos tecnológicos, son los early adapters. Entonces necesitas unos early adapters para que entren en este modelo. Después vendrá el proceso donde se anima a un grupito más grande y después se consolida. Pero ese es el proceso. Lo mismo pasó a la inversa. Cuando estos early adapters empezaron en el antisisig, 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 y todo esto es su discurso, empezaron a romper, es que más hicieron lo impensable, don grato, todo lo que querrás, y de repente estaban del otro lado, escucha, que si se puede. Son una minoría. Son tan minoría que los tres partidos que más fomentaron y hablaron que se sentían orgullosos de reciben antisisig, entre los tres juntos, sacaron el punto 86% del voto. O sea, no me jodas. No representan a nadie. Ni ese 12% votó por ellos. Claro. Y son los que te decían, no, que la gente veinte acá. No, hombre, no representan a suficientes personas, pero tienen suficiente cuota de poder. Y vociferan lo suficiente para que los demás nos cayemos. Y me atrevo a ponerle un complemento que vos empezaste hablando de cultura y es lo que ya han discutido más de una vez con Ale Colón, que una pieza axial de esa cultura de élite y que se transmite como una cultura más general en Guatemala es una cuestión que está predicada ya no solamente sobre el conservadurismo, sino sobre un temor, un conservadurismo temoroso. ¿Cómo se dice? Tímido. Tímido. Entonces, ante cualquiera de estos retos de cambio, ¿Reculas? Su punto, su lugar seguro es mejor. Claro. Ahora, ¿Qué bueno todo lo que dice usted? La voz. Exacto. No, no me diga que yo, dígale usted también, o sea, hágale huevos. Si no salimos, no salimos. Ahora, pareciera que la gran, digamos, masa de gente que quiere el cambio, que está, que ve, digamos, positivo el cambio con Bernardo Arevalo y con Semía, no tiene miedo, no tiene ese miedo conservador, ¿verdad? O sea, quiere, quiere lo que viene, quiere esperanza. Eso es lo que se ha estado superando. El joven. Pero es más el joven. Es el joven. Es el joven. Ahora, ¿qué puede hacer? ¿Qué van a decir los cuates? Claro. Ahí en el club, cuando yo llegue a la saula, lo van a decir. Claro. Y ahora, pero ¿cuáles son esos, digamos, esas cosas que Semía puede darle en esos primeros meses? Ya hablando, tal vez más, atarrizando a ser gobierno. Oxígeno. ¿Oxígeno de qué? El oxígeno es facilitar, escenar las condiciones para que puedas seguir hablando y no te sentas reprimido. Es escenar las condiciones para que conforme se avanza, puede haber disenso, pero estás caminando en una dirección. Creo que el facilitar ese proceso, el donde, aunque pienses... Vos no ves acciones concretas. Vos ves como una idea más de más democracia. Es que ahorita es prácticamente lo que estás pidiendo. Ojo, no es suficiente. No es suficiente. Pero es lo que tiene que empezar a sentir la gente de que opinar incluso disenso contra lo que Semía plantea es parte de lo que tienes que poder permitir. Exacto. Mira, tema del gabinete. Jimmy Morales anunció su gabinete creo que dos días antes de tomar posesión. Sí. Yamatei lo anunció seis meses antes de tomar posesión. Son dos estilos distintos y la mayoría de los que anunció Yamatei fueron los que finalmente tomaron posesión. Sí. No hubo mucho cambio. Hoy estás todavía en un espacio donde cada nombre que saquen sobre la mesa lo van a crucificar. Exacto. Lo van a colgar de un palo. Y podrían hasta criminalizarlo. Podrían hasta criminalizarlo. No podés. Tienes que guardar a la gente que en su momento vaya a operar porque son gente que va a venir de organizaciones internacionales, de multinacionales, de chingados guerras. Quique, que tus consejos envías, no lo hagan la otra semana. Para nada. Para nada. ¿Qué es lo que se ha estado anunciando? Para nada. Los pocos sabios y los muchos ignorantes estamos de acuerdo. Guarden las cartas. No las enseñen todavía. Pero vosotros es por proteger. Claro. Por proteger la dinámica y proteger el espíritu y lo que va. Y lo mismo que cuando cancelaron lo de la celebración ahora esta semana. ¿Celebrar qué? Si estábamos todavía en medio de que le están metiendo amparos y están metiendo amparos. Y la celebración fue el domingo en el Obelismo. Y fue espontánea la hizo la gente. No habían bocinas. No había escenario. Guatemala no necesita ir al mundial. Cada cuatro años celebramos. Pues que no ganó alguien. Pero sí, por ahí va la cosa y yo sí quiero insistir porque me parece que tu pregunta iba por el lado de qué le toca hacer a Semía y a Bernardo como líder de cara a crear las condiciones para que esa élite timorata se anime a comenzar a pegar el golpe de timón a sí misma. Porque era un poco mi insistencia. Bernardo tiene un papel pedagógico podríamos decir. Sí. Pedagógico. Usted puede disentir de su élite siendo élite y no hay clavo. Claro. Porque digamos yo creo que eso es casi como que para como para salud mental algún tipo de actividad que le diga mire es que no tienen que estar de acuerdo en consenso 100% antes de salir a expresarse como sector privado. Pero creo que el ejercicio ahorita de la segunda vuelta te pasó porque especialmente la presión que hubo de pastores evangélicos donde casi te bueno de hecho uno ayer todavía salió diciendo mire los que votaron por el que no era que ganó se van a ir al infierno o sea casi lo salió diciendo así ayer pero dentro de esas estructuras hay gente dentro de las iglesias que mire mire qué le pasa o sea por ahí no es la cosa y te lo dijo la encuesta también te lo dijeron las elecciones y las elecciones la encuesta más grande pero pero la encuesta la encuesta sí te dice una cosa en ambos casos ganaba Bernardo pero ojo hay un gap entre el católico y el evangélico y un gap de 12 puntos o sea no es cualquier cosa o sea si hay un gap si hay una sensación de que no es que nuestro liderazgo dice tal cosa pero se rompió mucha gente en toda esa estructura dijo mire yo muy pastor y yo lo quiero mucho y le creo lo que me dice la biblia y demás hábleme de esto pero en esto no le creo hábleme de cosas y ahí incidentalmente pero bien ejemplo ese porque porque es una forma de romper con lo que te han dicho esto es lo que el deber ser claro no 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 yo no quiero ese deber ser que usted me está diciendo yo voy a venir voy a ir a su predica voy a lo que usted quiera pero a partir de esto yo de este lado yo tengo mi mi sensación de que es lo que yo voy a hacer y lo voy a hacer y no es no es una no vemos una revolución armada que viene de 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 acortar esas cabezas lo que dice es mire no le creo ahorita no le creo pero y creo que eso es muy interesante pensando específicamente y Kike esto es algo que vos conoces muchísimo mejor este ese sector empresarial porque casi que lo que estás describiendo es lo ponías digamos hablando en parábolas acerca de la iglesia o de las iglesias es lo mismo pero se le aplica igualmente claro a un sector empresarial que necesita democratizarse en términos de la apertura de sus instituciones por su propio bien ahí está el software del autoritarismo exactamente ahí está el software del autoritarismo lo que escuchas también y ese es más anecdótico algunos salen a explorarlo con más detenimiento pero es esa cosa de que evidentemente hay un grupo empresarial un sector empresarial muy grande sobre todo de medianos pequeños pero también de grandes que no necesariamente se sienten representados por esa máquina que va canalizando toda la expresión empresarial hacia una voz única entonces de nuevo ahí tenés ese tipo de cosas son las que de alguna manera se favorecen o se pueden favorecer desde una conducción del Estado o debieran favorecerse lo que digamos es mal recibido en términos de que se sintetiza en esa cuestión de sacar al CACIF de las de las de las juntas directivas yo creo que eso debiera comenzar a se necesitaría un discurso más complejo y más que da más oportunidades porque el problema es la univosidad por decirlo de alguna manera el espacio de la relación entre el sector empresarial y la conducción de la política pública eso necesita cambiar y necesita cambiar sistemáticamente para bien de todos incluyendo los que hoy tienen el control monopólico de esa voz y es que usando la frase de esta de Bernardo el hardware y el software mira de otra forma tenemos elecciones cada cuatro años pero solo democracia eso es solo llevar las simulaciones que elegimos y en un papelito marcamos pero la democracia es algo mucho más profundo que eso que es lo que pasa en medio que es lo que vos estabas hablando que vas a una junta monetaria o vas a la junta directiva de los puertos y en todos esos lugares hay gente que representa intereses y no son intereses gremiales industriales o empresariales no son intereses de nación entonces vos no puedes estar metido en esas mesas gente que está ahí sentada velando por su interés en la junta monetaria es banqueros velando por su interés y no por el interés del país o de la economía nacional que es la misma contaminación que le ha pasado a otros sectores del mismo tenor que representan grupos poblacionales sindicatos colegios profesionales eso son esas élites yo que son tenés razón son élites profesionales élites laborales podríamos decir la universidad de Carlos se ha marchado a mí es evidente el tema cuando escuchas digamos el rol que juega el colegio de abogados o cuando escuchas ahora recientemente un caso de 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 abuso de médicos sí y el colegio profesional de medicina no te sale con una respuesta contundente entonces el estado en ese momento resulta que digamos que los colegios profesionales hacen podríamos decir dos cosas uno vela por los intereses de sus agremiados y también vigilan a sus propios agremiados ese es el trato entre el estado y las y lo que antes eran las los ¿cómo se llaman? los 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 sindicatos los gremios los gremios gracias el gremio se convierte en el colegio profesional claro y el trato es mire no se meta con nosotros y nosotros le prometemos a usted de estado y al resto de la sociedad que nosotros vigilamos la conducta de nuestros miembros ese pacto ha sido roto claro este entonces hay múltiples instancias de esa especie que están eh eh falseando y están defraudando a la sociedad y al estado con respecto al rol que deberían de tener esta es una crítica macro al corporativismo exactamente al modelo del corporativismo con el que se han eh construido las instituciones del estado es un tribalismo ya es un tribalismo sin tener razón porque hizo todo era el sector privado es la universidad de San Carlos son los colegios profesionales que se han convertido en protectores de intereses ¿verdad? eh y que no dan ese beneficio a la institución en donde están y tampoco a la sociedad de lo que más allá de poder llevar la institución mira solo con que se deje de robar en una primera instancia cuando adjudicas obra y compra de medicinas e insumos te vas a ahorrar cinco mil seis mil millones de que sales al año que yo eso si lo espero de gobierno de semilla tres mil millones de euros yo eso si lo espero de gobierno de semilla porque digamos ves que la gente que va a llegar es gente decente y si asumas todo eso tal vez llegas a los tres mil millones de dólares pero eso es otra historia pero si son cinco mil seis mil millones de que sales por lo básico o sea de lo que maneja el ejecutivo per se no te digo lo que manejan las municipalidades porque eso requeriría otro pero en este esquema solo con que hagas eso y empiezas a mostrar una actitud diferente yo estoy cien por ciento seguro que dentro de las instituciones del estado hay gente muy buena muy capaz técnicos y profesionales de primer nivel que saben hacer su trabajo bien hecho necesitas darle fuerza darle respaldo y darle la dirección en la que quieres ir y caminan y corren y vuelan y ahí están aquí si vamos a una dinámica de que cuando la cabeza de la institución está podrida que es lo que nos ha pasado hasta ahora llegan ministros llegan personas que la cultura organizacional se arruina completamente siempre y yo creería que un gobierno de semilla nos podría ofrecer cabezas sanas y eso debería de alguna forma permear a las instituciones votaron por semilla esa es la otra cosa votaron por semilla porque si dijimos el votante el perfil es profesional son esa gente esa es la gente que votó por semilla y en ese segmento 70% votaron por semilla entonces ese funcionario público técnico profesional que está en alto nivel que toma decisiones todos los días estaba con semilla estaba con semilla a pesar de que le dijeron yo le voy a guardar su chance no yo es más preferiría no tener chance con el de Guatemala hacer mejor te prometo que hay gente adentro que piensa así así es pero bueno yo voy a cerrar esta conversación si no vamos a pasar aquí como cuatro horas y don Carlos nos va a sacar aquí ya váyanse por favor no pero les agradezco Félix gracias sabemos que estás fuera del país pero bienvenido siempre a Tangente cuando estés por acá y Kike es tu casa también cuando querrás aquí tenemos espacio no solo media hora que te da el bencho ya me ofrecieron ya me ofrecieron una hora ya me ofrecieron que me puedo ir a sentar ahí abajo y grabar ahí cuando venga ah ok si estamos ahí aquí tienes espacio y es tu casa ya sabes porque el bencho solo te da media hora hombre no pero no ahí contentos de que tengan ese espacio ahí y siempre ahí los vemos y respecto a lo que dijimos hoy se lo voy a decir también por favor no se enojen buenísimo no pero gracias y bueno hay invitados yo creo que esta conversación la podríamos seguir por horas porque hay mucho que hablar pero yo lo que les quiero invitar es Félix cuando estés por acá vengamos y hagamos un un recap de qué está pasando más adelante porque va a ir cambiando tan rápido eso es muy interesante ajá vamos a ir viendo los primeros seis meses de siempre los primeros cien días dicen verdad pero el primer los primeros primer medio año eran cuatro retos llegar al veinte segundo que acepten que ganó tercero que los dejen tomar posesión y cuarto que los dejen gobernar son cuatro pasos y vamos un y medio y vamos un y medio sí porque el que acepten todavía no ha dicho si hace porque perdió o no exacto bueno sí esa es otra cosa dónde está doña Sandra no aparece no sale por ahí y una certificación pero ya aclaró que no está llorando no 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 está llorando enojo tal vez llanto si no pero bueno hay que llamarla que venga por cierto le extendemos nuevamente la invitación de que venga tangente aceptar aquí la pérdida es que Daniel es la que le ofrece bueno que se siente con quien quiera aquí vemos muchas personas si quieren llanto vi el otro día no pero llanto propio ajá vi ayer un 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 tweet acerca de un sitio que montó semía de los de lo que dijeron los los fiscales de mesa es conmovedor ¿ah sí? ajá se lo recuerdo ah no lo he visto no me acuerdo pero fiscal de mesa bueno así qué pena no me acuerdo cómo se llama el sitio pero recomiendo ir a buscarlo porque leer lo que cuentan las personas que estuvieron haciendo de fiscales es es conmovedor porque esta es la gente que 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 digamos es uno de los grupos de la gente que nos dio el resultado que tenemos claro pero mira la diferencia por lo menos en la capital los fiscales de la UNE las pagaron entre 300 y 350 que salen a cada uno ah pero lo más interesante son justamente las interacciones ajá entre los fiscales de SEMIA y la UNE esas son las cosas esas son las mejores historias están ahí hay que verlas lo voy a buscar porque sí que interesante para estudiar un poco bueno y la diferencia entre el movimiento orgánico que tenía SEMIA entre sus fiscales y la gente que salió a celebrar exacto y el movimiento no orgánico que tenían ahí los de la UNE y que al final vimos que es fiscalsemia.com ah ok sí hay que irlo a ver es el sistema es el que te estoy diciendo que ya no funciona la gente ya lo visibilizó y dijo no funciona y no lo queremos y es el reto principal de SEMIA en general pero Bernardo y Cari en particular de facilitar la transición a otro sistema pero bueno yo corto no es que ya no quiera hablar con ustedes pero si no también se nos se nos alarga demasiado no pero muchas gracias y de nuevo invitados aquí está su casa ya saben por aquí estamos ahí listos para seguir haciendo contenido porque creo que también hay una oportunidad ahí en yo esperaría en un contexto de mayor democracia mayor oportunidad para estas discusiones que son interesantes pero gracias y adiós